Colás, colás, colás de Nicolás, lo mucho que te quiero y el papá que me das, si quieres y puedes y no le lo verás, hay que morir lo van a la mujer de Nicolás. Para las frases que digan colás de Nicolás o colás, colás, vamos a hacer tres variaciones. La primera es la siguiente, vamos a realizar dos golpes hacia la diagonal y dos golpes hacia la diagonal, pero primero vamos a ir a la diagonal derecha, entonces voy a hacer dos golpes enfrente y dos golpes atrás de esta manera, ¿vale? Entonces voy a hacer colás, colás, ¿vale? Y después voy a hacer carretillas, las carretillas se acuerdan que son dos golpes con cada pie, pam, 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 ¿vale? Entonces es colás, 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 Nicolás, lo mucho que te quiero y el mal pago que me das, ¿vale? Entonces vamos a realizar esas carretillas girando. Ahorita yo no lo puedo realizar muy bien porque la tarima es pequeña, pero ustedes lo pueden realizar mejor. Entonces un ejemplo sería... Vale, esa sería la primera variación. La segunda variación que vamos a hacer es la siguiente. Vamos a hacer dos golpes hacia atrás con el derecho, colá, y luego dos golpes con el izquierdo, colá, ¿vale? Entonces estamos ahí enfrente y sería colá, colá, ¿vale? Repito, colá, colá, y en lugar de girar y de hacerlos a los lados, vamos a hacerlos hacia adelante. Entonces comienzo aquí y sería pam, 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 pam. Ya saben las carretillas, pero en este caso hacia adelante. Luego de nuevo. Pam, 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 pam manera, 1, 2, ¿vale? Y vamos a hacer esto, 1, 2, 1, 2, ¿vale? Y después vamos a hacerlo de lado a lado, haciendo esto, un golpe adelante, un golpe atrás, un golpe adelante, un golpe atrás, pero más rápido. Entonces la combinación completa sería, un golpe atrás, un golpe con la, 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 con la. ¿Vale? Entonces esa sería la tercera variación. Ok, la primera variación, recuerden que era la segunda va a ser hacia atrás, y la tercera, recuerden que era, ¿vale? El paso que sigue en mi opinión es uno de los más complicados de este son, ya que es cuestión de mucha coordinación y la música va bastante rápido. Entonces vamos a realizar lo siguiente como ejercicio, por así decirlo. Vamos a hacer golpe de izquierdo con toda la planta, y voy a hacer con el pie derecho esto, pam, 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 de esta manera. ¿Vale? ¿Qué voy a tratar de hacer? Con el pie derecho voy a hacer tacón y metatarso, tacón y metatarso, ¿vale? Para que se vea que estoy frenando el paso, de esta manera. Ok, y después voy a hacerlo con el otro lado, que, me volteo para que lo vean, voy a pegar con el derecho. Ok, uno de los pasos más difíciles que vamos a encontrar en este son, es el siguiente. Lo realizo y ahorita lo desgloso poco a poco. Sería. ¿Vale? Entonces, este paso lo voy a realizar de la siguiente manera. Comienzo con pie izquierdo y voy a hacer golpe de toda la planta. Así. ¿Vale? Y el derecho va a hacer un descanso como si fuera de jaroche tradicional, o sea, un descanso así. Vale, pero en lugar de hacer esto, voy a hacer esto. ¿Vale? Lo controlo con el metatarso, así. ¿Vale? Para hacer esto. ¿Vale? Y me voy a voltear para que lo vean con el otro pie. Ahora el derecho es el que va a hacer el golpe y el izquierdo va a realizar esto. Entonces sería. ¿Vale? Después de eso vamos a realizar unos pequeños golpecitos, así. ¿Vale? Entonces vamos a hacer cuatro golpecitos, así. Uno, dos, tres, cuatro. Pero lo vamos a unir. Voy a comenzar con pie izquierdo para mi espalda derecha. Y sería de esta manera. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Entonces lo hago para que ustedes lo chequen. Me volteo y sería. Bueno, comienzo con izquierdo. Entonces sería. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Para que rápido quede de la siguiente manera. ¿Vale? Que es a la velocidad que va la música. Otro de los pasos que vamos a ocupar en el son de Nicolás es unos ligeros brincos hacia atrás. ¿Cómo lo vamos a realizar? Siempre cuando éramos pequeños brincábamos de esta manera. Pues ahora este mismo lo vamos a hacer, pero hacia atrás. ¿Cómo? Así. ¿Vale? Entonces este paso lo vamos a realizar en flancos. Entonces sería primero, yo estoy de frente, de frente, inicio a la derecha. Sería. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recuerden que si no les sale la primera es normal, pero practíquenlo como si fueran pequeños y como lo realizaban antes, que era así. Ah, pero ahora para atrás. ¿Vale? Vamos a realizar entonces. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Vale? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Gracias! 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 Este video lo hice, lo realicé, con el fin de que ustedes sepan cuáles son los pasos básicos del sonjarocho de sotavento, de blanco o de estilizado, como ustedes lo conozcan. Y bueno, también con el fin de que ustedes crean sus propias secuencias y zapateados, en el orden que vaya, porque esto es un taller y no un curso. Aunque sea a la distancia, ustedes pueden practicar la cantidad de sones con estos pasos que vimos hoy. Hoy vimos el son del colar, en las próximas cápsulas vamos a estar viendo otro tipo de zapateado, otros tipos de bailes muy importantes del estado de Veracruz. Y bueno, me despido, no sin antes decirles que el poli también es cultural.